Les voy a intentar contar un resumen. Yo conocí a los arquitectos en una incubadora de proyectos porque allá llegamos a nuestras vidas mutuamente, ¿no? De allá supe que necesitaba trabajar con ellos sí o sí en algún proyecto de mi vida. Ok. Salí la oportunidad de conocer a uno de mis socios y, bueno, para no ser el cuento largo, a los tres días de que hablamos ya habíamos encontrado la casa y en quince días ya estábamos... O sea, ya estábamos haciendo el contrato y todo para empezar antes incluso de tener el proyecto en forma, ¿no? Y, bueno, fueron como sucediendo varias cosas a lo largo de este trayecto y llegamos al punto en el que hay que contratar a veinte personas. Entonces, era como, ¿cómo voy a encontrar a estas veinte personas? Sobre todo, yo soy como muy... Pues, no tanto picky, pero me... Intento como tener como mucho ese feeling de ver si realmente es alguien que entiende. Que hay una conexión con la gente con la que vas a trabajar, ¿no? Es muy importante para mí siempre que, de verdad, yo vea que los pueda ver en el proyecto también. Con el veo. Entonces, fueron llegando a mí, que de hecho afuera, en la entrada de la gala hay un texto que yo escribí, que es como... se llama una serie de encuentros, que fue así como fueron llegando todas estas piezas, ¿no? Yo las llamaba como las piezas del rompecabezas, porque cada vez que llegaba una, era como instantáneamente yo sabía como, esta es la persona para este puesto. Y ya hablábamos y era como... Estaba buscando este puesto toda mi vida, ¿no? Y era como... nunca pensé que lo iba a poder encontrar en Mérida, porque pues la gala en sí es algo como muy disruptivo. Y pues así, o sea, durante... O sea, este proceso de la selección como de todo lo que es el capital humano fue llegando poco a poco, pero fueron así como las piezas precisas, ¿no? Entonces, ya le llamo como esta serie de encuentros cuánticos. Bueno, sí, nos quedamos con eso. Bien, ahora sí, Angel San, tomo posesión del micrófono y les recuerdo que en Ángulo de Agro Arquitectónico tenemos próxima reapertura con descuentos increíbles en toda la tienda durante toda la semana, ¿sí? Este es pendiente nada más para definir fechas y lo estaremos publicando en nuestras redes sociales como Ángulo de Agro Arquitectónico. Recuerden también que tenemos la exhibición de Firenze Pisos y Muros, mejor marca de porcelánicos para pisos y muros en México. Firenze Pisos y Muros. Buenísimo. Vamos a un corte y regresamos con más que arquitectura. Oye, padre, pero ¿sabes qué falta, Ana? ¿Qué días? Oye, ¿a qué hora cierran? ¿A qué hora cierran qué? La galería. Ah, ya las ocho. Ya llegan, ya llegan. No, no, no tenemos cena ahorita en la canadera. Sería bueno decir esta parte de la ubicación, bueno, está en el centro de la ciudad, ¿no? Lo que platicaba es del vínculo del centro, el sur, el centro incluido, y empezar a diferenciarla también de cualquier otra galería o espacio cultural, ¿no? Porque ahora también en cada esquina podemos ver una galería nueva o un tal, ¿no? Y por poner unos cuadros en un cuartito, digo, no por menospreciar el tamaño del espacio, pues ya es una galería, ¿no? Entonces, el decir galería de arte, pues ya se escucha como algo muy común, pero pues no debería serlo. Debería ser como un lugar muy especial al que vas y puedes encontrarte todo este tipo de cosas. Aunque ese centro, o sea, la galería sí es también, pero es un pedazo de lo de adentro. No, claro, pero es un centro cultural de todos modos, ¿no? Sí, pero mira que yo creo que es una pregunta que íbamos a llegar a eso. Ah, ok. ¿Hacia dónde va? Creo que la puedo hablar. Ah, ok, va, va. ¿Hacia dónde va la galá? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tipo de cosas que iban a venir? No, creo que no. Debe decir que ya la mencioné. Espero que alguien se lo diga, porque... Artistas suponen su trabajo. Ah, Juan, ahí se puede comentar el tema más, la postura de la galería. No, y de cada uno ya está padre entender, claro, la postura de la galería y cómo las tres obras que están exhibiendo ahorita son muy distintas, ¿no? Y no tienes una galería con cierta tipología de trabajo. La neta, sí. Claro, le manden saludos. ¿Por qué a la gente le gusta que le manden saludos? Ahora vamos a mandar saludos. La primera que ha dicho eso en toda la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque, oye, te lo piden, y tú así como... De verdad, Anabel, oye, pero en serio, di mi nombre, di mi Instagram. ¿Y yo no? Mi Instagram. ¿Cómo se va a mencionar a Melaniere? Melaniere. Melaniere. ¿Qué sabes? Una chica que trabaja con nosotros igual, así de que... ¡Ay, que me mentiones! Sí, pero, ¿por qué? Yo me acuerdo una vez, no fui a la escuela cuando estaba chico, porque... No sé, me enfermé, me dio calentura, no sé, dolor de panza, ya sabes, esas enfermedades para no ir a la escuela. Nunca me dejaron ir. Y estaba en el cuarto de su papá viendo tele, y de repente hay un programa, ya no recuerdo cómo exactamente se llamaba ese payaso, creo que cepillino, pepillino, no sé qué, pepillino. Y yo así como que, la verdad es que no me gustaba, pero mi mamá lo puso, y yo dije, pues, ¿por qué? Y yo lo cambiaba, ya sabes. Y mi mamá así desespera a que lo ponga, y luego me manda saludos, y mi mamá, sí, que se recupere, Javier, que esté en su casa, espero. Y yo así volteando a ver a mi mamá, de que... Me molesté, me fui a mi cuarto, o sea, me mandó saludos, pepillino. Es peña de cualquier niño, y tú rechazándolo. No, yo me molesté y nunca más... Me volvieron a mencionar mi nombre en la radio, a menos que me haya... Ya se está conectando Carlos ahorita. Ah, güey. Hola. Ya hablamos de él, hay que decirlo, porque no... Sí, ya sé, que es peor que no hablen de él. Exacto. No, bueno, ahorita entramos con el tema de los artistas, que tienen obra ahorita. Y creo, es algo bien interesante esto, porque es como con la ropa de mujer, o con el concepto de mujer, o sea, hay gente que le gusta muy bien, porque te aprieta muy bien, ahí se puede tardar una hora viendo la exposición. Y hay gente que en diez minutos y vámonos, ¿sabes? O me entra. Entonces, pues tienes ahí realmente toda la oferta de... Tres, dos, uno. Estamos de vuelta en Más que Arquitectura. Hablando de temas artísticos durante el corte, los que nos acaban de sintonizar en Facebook o en el radio, estamos hablando sobre la Galá. Este Espacio Nuevo Cultural, una plataforma que tiene diferentes partes, que, bueno, que nos acercan a poder experimentar nuevos encuentros, ¿no? Hay diferentes artistas que tienen obra puesta ahorita en la Galá, Ana. ¿Cuáles son estos artistas y un poquito de cada uno? Bueno, les platico específicamente hablando de la galería, como mencionas. Tenemos una exhibición ahorita que va a estar hasta finales de diciembre, con el artista Beto Díaz, con Carlos Martínez. Un saludo muy especial a Carlos. Un saludo a Carlos, que ya se conectó a escucharnos. Bueno, realmente todos a mí me gustan por una razón en particular, pero hablando ya un poco más de la obra, Beto, quien es el artista más joven, está en la sala de arte emergente. A él me gusta mucho porque es como... colorido y disruptivo y arriesgado, ¿no? Yo así le llamo. A él le gusta mucho interpretar como cuestiones de que pasan en la ciudad, muy urbanas, y eso lo lleva como al arte y está muy padre. Además de que me encanta su manejo del color. Llama mucho la atención su obra, si pasas por esa parte de la galería. Sí, todo el mundo se toma fotos en esa zona específicamente. También tenemos la exhibición de tintas de Carlos, que igual, pues él estuvo de viaje en Indonesia hace unos meses, y también arrolla como mucha inspiración. Entonces el cabristo de Carlos es padrísimo, porque tú entras y puedes como prender un incienso. O en la copal entras un ambiente distinto. Sí, es padrísimo, porque igual te relajas, como que la gente dice, aquí siento como mucha paz, y justo toda su obra habla de eso, ¿no? Entonces es como divertido ver que la gente realmente se puede conectar a través de eso, le guste el arte o no, ¿no? O sea, con el simple hecho de entrar. Y también tenemos a Jason, que él hace una técnica que es como muy frágil, por así decirlo, en costura sobre papel. Entonces tiene como toda esta serie de caminos, o no sé, yo lo veo como caminos bordados sobre papel, ¿no? Entonces llega una vez que tú observas bien como la obra, te das cuenta de la complejidad de la misma. Y en cada sala viene como el statement de cada uno de los artistas, escrito a mano por ellos mismos, y tenemos también como una fotito allá con... Para poder acercarse un poquito más, ¿no? Exacto. A los artistas. Interpretar la obra también, ¿no? Porque hay que conocer un poquito al artista, bueno, eso dicen por ahí. Y es muy divertido ver la parte de cómo escribe cada uno, ¿no? O sea, ya ves mucho de su personalidad, y era algo que queríamos resaltar cuando la gente llegara, que pudiera sentir una conexión de, ok, estoy conociéndote porque te estoy viendo, y estoy viendo como escribes también. Ya hay como una relación más íntima para antes de que entres al espacio. Claro. ¿Cómo hacen, Ana, la selección de los artistas que van entrando a las tres partes de la galería en Laralá? Pues vamos contactando, dependiendo del tema, ahorita estamos justo también preparando ya nuestra siguiente exhibición, y pues escogemos un tema, y en base a ese investigamos sobre diferentes artistas. La idea es intentar integrar a alguien internacional con personas también locales o nacionales, para poder hacer como este encuentro multicultural, que es parte muy importante de lo que es la galá. Y ya, en base a eso los vamos contactando, los vamos invitando, la verdad hemos tenido como muy buenas respuestas por parte de las personas que hemos contactado. Qué bueno. Eso nos emociona mucho. Ok. Ahora, si estamos en la galá, subimos a Planta Alta, nos encontramos con Imosh, no explicamos hace rato el concepto, ¿qué representa esta palabra maya? Ok, bueno, es un, o sea, uno de los significados que es como el que nos gusta es todas las cosas ocultas y secretas, y allá viene... Hay un toque místico, en todas las partes de la galá. Hay mucho misticismo. De allá viene un poquito este rollo de el poder identificar estos objetos que nosotros consideramos como valiosos o como que sobresalen de los demás y poderlos exhibir en un mismo espacio para mostrárselos a las demás personas, ¿no? Claro. Y pues de allá viene un poquito la parte del nombre. ¿Y cómo se traduce a la tienda? ¿Por qué vender productos bajo este mismo concepto? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, si hablamos de cosas desconocidas, en la tienda, en la boutique, tienen diferentes marcas, todas hechas en México, o la gran mayoría, ¿por qué poner un concepto de cosas desconocidas con algo con lo que la gente se va a identificar como mexicano también? Es que quizá no son tan desconocidas, pero pues viviendo en el sur, a veces el flujo de información, por así decirlo, a veces es un poco más retrasado, ¿no? O retardado. Entonces, lo que queremos hacer es... En el sur de México. En el sur de México, sí. He intentado que los proyectos que he hecho, este y anteriormente, sean siempre como un puente entre las personas, ¿no? O sea, que traer algo que quizá aquí aún no ha llegado, o la gente todavía no lo ha experimentado, y hacer una propuesta nueva y diferente, porque en México hay como, en todo, ¿no? O sea, en la parte de artística, ritertónica y de diseño, muchas cosas contemporáneas que quizá aún no han llegado acá. Entonces, para nosotros es importante hablar del México contemporáneo, de qué es lo que están haciendo ahorita los jóvenes, cuál es nuestra visión, y no simplemente hacer que todo lo mexicano sea necesariamente folclórico o artesanal. Claro. Hay otras cosas también que también podemos mostrar, ¿no? Y que muchas personas, a veces entran a la tienda y como, no se imaginan que es algo mexicano, porque son siluetas como muy, asimétricas, algunas son anchas, quizá la gente no está aún acostumbrada a vestir así acá, pero bueno, tenemos telas como muy interesantes, como sedas, algodones, linos, que son precisamente para el clima de Mérida, ¿no? Entonces, allá está también la propuesta, que te puedas poner algo que puedas realmente usar acá sin morir en el intento, porque ahí está calor. Consigo vestirte de negro a la obra, y tipo de cosas, que no se deben hacer, ¿verdad? Ana, ¿hacia dónde va la galá? Pues, bueno, a convertirse en un punto de encuentro multicultural, queremos allá, generar como este concepto un poco, inspirado en las grandes ciudades, ¿no? Lugares a los que puedas ir solo, de repente, sin sentir pena, y conocer a gente muy interesante, con la que puedas hacer networking, la parte de networking, la parte de networking, y la parte de convertir esto como en un centro de negocios, desde la parte que puedas como ir a socializar, fuera de el antro, o el bar, o tener otros puntos de encuentro nuevos que puedan ser como propositivos, en donde realmente puedas conocer a la gente, ¿no? No todos son cervezas, Javier San, te lo he dicho. Te lo hemos dicho, Javier. No, qué bueno que hay alternativas, lo voy a considerar. Ahora, hay un tema de difusión muy importante, y la ubicación de la galá en el centro histórico de la ciudad, Ana, juega también un papel que cabe destacar, porque conecta diferentes partes de la ciudad, que muchas veces, o no estamos acostumbrados a visitar, o no pasamos por ahí, ¿no? Sí, creemos que la ubicación es estratégica por justo eso, ¿no? O sea, que está como al principio, pues el centro. Sí. Entonces, queremos también echar ese punto de encuentro entre norte y centro, donde, pues todos se puedan sentir cómodos, y principalmente hacer esto que les platicaba, de conocerse, comprender otras culturas, o sea, para mí algo que me ha inspirado como mucho toda mi vida, es el poder tener amigos de otras partes, porque aprendes de las cosas que ellos saben, que quizás son cosas que en tu contexto, y en tu ubicación, no has tenido la oportunidad de vivir, ¿no? O experimentar. Entonces, hasta generar este diálogo es como una de las pilares, las bases más importantes del proyecto. Buenísimo. Nos comentan por mensaje, y la Bienal, bueno, y Bienal, perdón, ya platicamos sobre Bienal, y esta importancia del branding al inicio del programa. Carlos, un saludo muy especial, sintonízalo desde el inicio para que lo escuches. Man. Sí, Ángel San, y mandamos saludos a Ávila González Arquitectura, están desarrollando Basto, un restaurante en Vía Montejo, excelente espacio comercial, Ángel San. Ya les platicaremos sobre más detalles, sobre este nuevo espacio para convivir, ya mero se termina el complejo. Visite su Instagram, Ávila González Arquitectura. Buenísimo. Vamos a un corte y regresamos con más de Arquitectura. ¿Ya salimos? ¿Lo escuchó? Pregúntale. Yo no escuché el botón. Sí, yo tampoco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, sí, ya, ya está. Ah, putea, mi Dios. Puta, José, cabrón, no puedes pedir permiso aquí, cabrón, suelta el madrazo, güey. Qué ando. Este, me faltó un protega, el San. Ah, venga, ahorita regresando. ahorita entrando, sí. Bueno, ¿qué quisieran agregar? Poner la parte arquitectónica y ahorita en la parte de la galería. ¿Qué quisieran poner? ¿Qué quisieran poner? ¿Datos? Es importante que... pero a manera de reflexión. Bueno, al menos la cuestión de la conceptualización de cada espacio. O sea, no es algo muy extendido, pero en el diseño de cada uno de los espacios, cada uno tiene su carácter. O sea, se hicieron espacios de la galería, extraño, extraño, el conjunto de la galá, este, ya dije las dos galerías. Ya. Y el workroom. cada uno de esos espacios tiene como un carácter diferente, que requirió mobiliario y colores y luz diferente. Creo que hay un punto importante que independientemente, digamos que los que producen arquitectura entienden un poquito más, creo que sería bueno resaltar cómo es la postura del arquitecto en un proyecto tan particular y cómo va de la mano con el cliente, tratando de interpretar esas ideas que a veces, pues no son muy, no es algo que ya hayamos hecho antes. Ah, sí, ya hice tres galerías. Entonces, esta es la cuarta. No es como que algo modular, ¿no? O sea, hay que interpretar, hay que conocer a la persona. Yo creo que va mucho impreso. Somos como hermanas gemelas psíquicas. O sea, separadas al mundo. O sea, de verdad, ellos se leen, o sea, ellos se telepatían. entras, entras en la telepatía ahora. Vamos a los espacios que estás mencionando y luego vamos con la parte mística para cerrar. ¿No? ¿Quién anda? ¿Va bien? Sí. Ah, ok. Tres, dos, uno. Ya estamos de vuelta con Másca Arquitectura, con otros temas bien interesantes. Y antes les menciono que Inbrotec les regala en la contratación de sus paneles solares un panel gratis. Solo tienen que decir que lo escucharon en Másca Arquitectura. Si necesitan paneles solares, energía verde con Inbrotec. Buenísimo, man. Bien, regresando al tema, ¿cuál es el carácter de los distintos espacios que vemos en la galá hablando mencionados durante el corte? Hay una parte que gesticula, que articula estos espacios, que podemos encontrar un sabor distinto en cada uno y cabe la pena mencionarlos. Sí. O sea, cada uno de los espacios requería un concepto más específico. En el caso de Imoj, tenemos la, pues es un poco más extrovertido, ¿no? Hay unos colores más contratantes, hay formas más recargadas, simplemente podemos llamar así, que en los demás espacios. Y en la cuestión de texto extraño extraño, en la cafetería, lo que buscábamos era reflejar un espacio un poco más sereno, más íntimo. Bueno, incluso puedo decir que dentro de Imoj hay tres ambientes diferentes, siendo como el clímax de este recorrido, el probador, en el que está, es un espacio pues, que realmente está hecho para juntar a varias personas y tener una convivencia. Está prácticamente, estás platicando afuera de estos espacios, y cuando entras ahí, como que sientes como que se ensordece un poco. Es un espacio para contarse secretos, es un espacio para que mientras están cambiando, tengan un poco de convivencia más íntima. Realmente creemos que la, que el, no esa, que los probadores son un espacio que, que realmente necesitan. Fue Javier, perdón. Adelante, adelante, son unos espacios que tienen como cierta ceremonia, no sé, el probarse ropa no es nada más, bueno, me la puse y, y como que salgas ahí en un probador de, de sala y digas, oye, ¿cómo me queda? O sea, aquí realmente era una convivencia entre varias personas, ¿no? Bien. Y en el caso de las galerías, pues, también se propuso y se realizó el montaje de cada una de ellas, son diferentes. En el work room, lo que se buscaba era un espacio totalmente ejecutivo, vamos a llamarle. Pero con diseño. Claro, con diseño, con inundación tenue. Útil para tal. Útil, así es. Así es. Sí, y cada espacio nos, nos fue pidiendo sus, sus. ¿Qué es la parte del patio? ¿Cómo, cómo el patio se presenta como este espacio flexible? ¿Y para qué se va a usar además? Hablábamos de, de un mercado delicatessen. ¿Cómo es, Ana? Bueno, tenemos la intención de hacer, de generar como una programación cultural para, pues, invitar a todos, ¿no? Que se puedan tener diferentes actividades que ir haciendo todos los días de la semana. Es la, la intención. Específicamente hablando de delicatessen market, queremos trabajar un, un poco como, con marcas, eh, gourmet de alimentos que podamos ir presentando de manera mensual una vez al mes. Y que la gente pueda como tener este acercamiento, convivir con el productor, que nos vayan platicando y pues obviamente fomentar toda esta parte de, del consumo local, con conciencia, comercio justo, que era también como importante para nosotros. pero además de esto vamos a ir teniendo como otra serie de eventos muy interesantes. Allá se pueden igual suscribir al newsletter de La Gala, que es la página de La Gala 56.mx. Buenísimo. Y allá les van llegando como, pues, la información que vayamos subiendo, tanto de eso como de los cursos y talleres que vamos a tener. Por ahí. La Gala 56, perdón. Punto MX. Punto MX. Bien. Ahora, durante el corte, antes para ir cerrando, platicábamos, ¿hay un tema místico y de relación de arquitectos y directoras de, de galería o directora de espacio, directora de espacio cultural, de centro cultural, Ana, en el que, bueno, debe haber una buena relación y entendimiento porque cada uno de estos proyectos es muy particular. ¿Cómo surge este diálogo entre diseñadores, directores y artistas? El punto número uno y principal yo creo es que nos queremos mucho. O sea, de verdad. Es importante. Que somos como prácticamente una familia, ¿no? Entonces, en esa parte siento que a pesar de que de repente había momentos en lo, por lo general nos pudimos entender muy bien. O sea, yo de broma, es que Orlando y Zayda son como, hablan telepáticamente. O sea, porque a veces como que no hablen la boca, pero están hablando. malo. Y yo, igual con Zayda me ha pasado mucho de que nos entendemos como demasiado bien. O sea, tenemos como visiones muy similares. Entonces, ellos entendieron perfectamente como toda esta parte poética, que ellos tenían muy clara que sí. O sea, que ellos eran los exactos y perfectos para llevar a cabo este proyecto, ¿no? O sea, Orlando como ya escucharon sus explicaciones. Es una persona muy poética. Sí. Y Zayda es como el complemento como súper práctico. Entonces, yo sentía que me complementaba con los dos de esa forma. Y ya realmente seguíamos como que nos gustaba lo mismo. O sea, por así decirlo de una forma. Así es. ¿Cuánto tiempo se llevó este proyecto de la mano, directora, con arquitectos? Bueno, en cuestiones proyectuales. ¿De construcción o obra interiorismo? claro. Trece meses. Me compré en el centro, no es cualquier cosa. Y es una chamba. ¿Cuánto tiempo se llevaron de obra? Trece meses de obra, pero empezamos, o sea, en total fueron 17 meses como de elaboración de todo. Buenísimo. Ahora, Ana, ¿qué les deja reflexión? La gala para ir cerrando temas. Se nos va acabando el tiempo. Arquitectos y directora. Bueno, yo les voy a contar algo muy personal porque soy así. Lo puse ayer en mis redes, ¿no? Pero en resumen, para mí la gala ha sido como una medicina del alma. Ha sido un espacio y un proyecto en el que he encontrado gente maravillosa en el recorrido. Que me ha ayudado como a enfrentar cosas que quizá de repente te pueden dar miedo. Y es como, uy, te tienes que aventar. no hay ni otra. Ya estás allá. Entonces, es como hacer mil saltos al vacío que, pues al final del día, te terminan llevando a un lugar en específico que te da las herramientas que necesitas como para seguir haciendo, ¿no? O sea, ayer lo puse que era como comprar un boleto de avión. O sea, todas esas experiencias que de repente se te presentan difíciles y no entiendes, son justamente para llevarte un punto, ¿no? Es como un entrenamiento para llevar a algo y poderlo ejecutar después. Bien. Interesante. ¿Y arquitectos? Pues algo que decíamos es que el proyecto en general a muchos de los involucrados nos representó como un nuevo reto. Ok. O sea, como llevar como nuestros conocimientos a diferentes límites, ¿no? Ok. Ok, si vamos a enseñar algo y en tiempo récord y además que sea de tal modo, entonces siempre como un poquito al extremo, pero dio unos resultados muy buenos. La misma parte de la construcción, de todos los, hasta la carpintería, hasta todos los que se vieron. Todas las ingenierías, ¿no? Exacto. Buenísimo. Bueno. Una parte muy importante de todo esto y que creo que es lo que muestra el resultado que tenemos hoy. Realmente le pusimos mucho cariño, pero la situación aquí, la clave de todo esto, como dice Ana, es la relación que tenemos. O sea, nosotros buscamos conectar y ella buscó conectar con nosotros para que podamos lograr este resultado tan ecléctico. O sea, realmente llegar a la vida con un espacio con tanta diversidad es algo que nos involucró muchísima energía. Buenísimo. Y creemos que fue un muy buen resultado. Y que lo siguen complementando todas las piezas fundamentales, ¿no? O sea, tanto la parte de los socios como los colaboradores, todos han puesto una parte de su energía ya que han logrado llevar esto a lo que es. Así es. Hoy van a poder conocer cuando nos vayan a visitar. Buenísimo. Nos quedamos con eso. Ana, una vez más, la dirección de la ALA. Es, estamos en la calle 56 por 47 y 49. El número es 426. Y le quiero mandar un saludo a Chef René porque me dijo que no le mandé un saludo. Y todos los días se hace mi comienzo. Ahí está. Y visiten en Instagram la página de FMT Studio. ¿Cómo está hablando? Es fmt.studio en Instagram. Buenísimo. Pues ahí está. Se nos acabó el tiempo. Gracias, So Good. a José, el hacker de Máscara y Arquitectura. Mel en los controles. Man. Gracias, Ángel San. Muchas gracias también a Jefe Sevilla, a Firenze, Ángulo, PH2O también por estar siempre presentes con nosotros en este espacio. Recuerden que si tienen alguna intención de participar con nosotros, pueden comunicarse o mandar correo a comunicación arroba máscara y arquitectura punto net y allá estamos para servirles y para platicar un poquito de negocio. Buenísimo. Hasta la próxima. Nos vemos con Máscara y Arquitectura. Esto es negocio con mi padre. Buenísimo. 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 Gracias por ver el video.